¡Suscríbete al canal! 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 Va guay, va guay, tío, va guay Ahora entra Luchu, ¿vale? Cuando entre en la pista se me va a ir la cabeza Hay edificios que se van Pero no sé cuándo aparecen, o sea Me estoy fijando en el videoclip porque la verdad Normal que se le han currado tanto y decía que se lo estaban currando Joder que se lo han currado Es que hay edificios que se van pero no vienen O sea, no sé desde dónde estamos viviendo Atención, ¿eh? Eso me encanta, ¿eh? Todos los trapos hablan pero son puras mentiras Digan lo que digan Estamos por encima de tu cima Es muy buena la canción Y la letra es que me concuerda O sea, hace pa Y me llena, me llena profundamente el corazón Creo que va a entrar Pablito Tenéis muchas ganas de verlo Yo la verdad que no he visto todavía ninguna canción suya Atención Lo que no me gusta es que yo estoy viendo que entre Uno y otro Espero que no, que esta sea ya la última Va a meter Tribillo A saco Y va a llenar Va a llenar la canción Es que ya vamos O sea, o Neopit O los que quedan Le hacen en 20 segundos su parte Que lo dudo Porque si entra Tribillo Entre cada uno y otro No da tiempo la canción Ya hemos 2.20 No sé, no sé Vale, Lito Quirino creo que es este Porque no lo conozco Y Pablito si lo he visto en el videoclip anterior Y tal Pero Lito Quirino no lo había visto ¿Vale? Pero te lo voy a poner desde el principio Que no sé de qué va Decirme temas suyos Si saca reciente Y si queréis le doy Que a lo mejor cuando lo oiga aquí Os digo si me interesa un huevo O a lo mejor digo Ya, si eso Vale, vale, vale Es como Ey Tito, 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 tito Ey Vale Guay Guay, Lito Vale Venga, vámonos Ey Mero, mero O sea, what the fuck Homero Biff ¿No? ¿Sí? ¿Qué sé yo? No, no creo que haya Biff Me gusta mucho porque También es lo que os decía ¿Vale? Ha cambiado Creo que la base un poco ¿Vale? Para cuando ha entrado él Porque como va más lento Ha cambiado la base La ha notado O sea En Tumando Club No sé cómo lo hicieron Porque yo creo que Tumando Club No cambió en ningún momento El beat De rapidez Ni de fluidez No sé Eso fue Eso fue un trabajazo Vamos a ver Mira, Pablito Entra, Pablito Vale Creo que no va a haber Estribillo ¿Vale? Lito Quinino Enviarme la mejor que tenga Si estáis hasta Si habéis llegado Hasta aquí La mejor que tenga ¿Vale? Me la ponéis en comentarios Y veo si la da Porque es que aquí Se me ha quedado como corto El flow del principio Va molado Pero luego se ha ido bajando Bajando poco a poco Nada más que nos hace Pablito Pablito tengo unas ganas De que reviente O si hace la misma parte Que ponga algo diferente Que entramos a las discos Con hierbas fumando pito Es que ¿Sabes? Mola un montón Que tenga el rollo De suelo más chiquito Porque es que Han entrado en un mundo Totalmente O sea una pasada Imaginaros que yo me pongo A cantar aquí El Ave María ¿Cuándo serás mía? Y Me hago súper famoso Y entro a la disco Tranquilamente Tío Es que eso sí tiene que ser una pasada Vamos a seguir con Pablito Tengo mucha esperanza en ti Ahí se la tira bien Ahí se la tira bien Ahí se la tira bien Creo que es la misma parte No sé Me suenan partes O sea no me las sé A tope Las de para brillar normal Pero me Perdón Me faltan En plan Me suenan partes No sé ¿Qué es pituto? O sea ¿Alguien lo sabe? ¿O se inventan las letras? Es que me encantaría Saberlo O sea Estaba enfrente de él Y decirle Colegas ¿Qué es pituto? Y me dice Ven para que te lo voy a explicar ¡PIMBAAA! O sea Se ha hecho tres versos ¿Vale? Con brillar al final O sea Tranquilamente Dice Joder no metió nada de brillar Si estamos en la canción De para brillar Y ha hecho Tres versos de brillar Tengo 18 Me he comido más de 108 Yo creo que eso es nuevo Eso no lo he oído en la anterior ¿Qué cabrón tío? Aquí sí que me pega Va a entrar otro Pero aquí sí que me pega Un estribillo ¿Ya sabes? Para tranquilizar un poco el tema Y luego que entre los dos Que faltan creo Falta Neopistea y Dani ¿Vale? Que entre los dos Pero no va a entrar directamente Entra Dani Entra Dani Dani creo Que Decirme si me equivoco Que yo creo que sí Normalmente cuando no conoces a alguien La cagas Tiene que ver algo del rap ¿Vale? Porque en la anterior La he dado súper fuerte En la de para brillar normal La he estado escuchando Y digo Este chaval que bien rapea ¿No? O trapea O como lo queráis decir Digo joder Vamos a ver Vamos a ver que nos hace Ahora creo que viene la parte Que es buena O sea Atención a esta parte Porque viene la locura Y han dejado Neopistea Para el final ¿Cómo sabe lo que quiere la gente? ¿Eh? Que pedazo de perros tío O sea Han dejado El principio Y el final Para los mejores Para hacer reo Y para Neopistea ¿Vale? Que a lo mejor Para vosotros La mejor parte Ha sido la de Pablito Yo al final La voy a decir ¿Vale? ¿Cuál va a ser mi mejor parte? La que más me ha rentado Ahora la diré Amigos Tranquilos Estoy criticando ¿Lo veis? No me salen mentir Eso es lo que os digo ¿Vale? Eso yo solo lo he visto En las FMS En temas de esto ¿Vale? No estoy criticando Ni pidiendo Que lo hagan así No soy crudo O soy sincero No me salen mentir Hostia También se lo he oído ¿Sabes a quién se lo he oído? Eso Eso de No estoy criticando Ni pidiendo Que lo hagan así Eso se lo he oído ¿Vale? Que la he buscado ya Eso se lo he oído A Walt En alguno verso Que se ha tirado Vamos a ver Cómo termina Dani Bueno Para comentar ya De las últimas cosas Es increíble El O sea El trabajazo Que tiene el videoclip Lo he repetido ya varias veces Pero es que es Decirme que no tiene Un pedazo de trabajazo O sea Olé Olé vosotros Me gusta mucho el videoclip ¿Vale? Un puntazo Han dejado el final ¿Vale? Paneo Y Ha tirado el estribillo ahora Y baneo ¿Vale? Os voy a decir Si hubiera tenido videoclip Hubiera ganado un puntazo Pero creo que ha sido La canción más rápida Que se ha hecho en mi vida Que yo he visto Porque Como que ya la estaban preparando ¿No? Y Básicamente Yo creo que es que Ha sido muy rápido Por eso no le da tiempo A hacer videoclip Pero Lo que han hecho Me parece estupendo Pero con videoclip A que admitís Que hubiera ganado un poquito más ¡Ey! Que entra Neo Ha entrado en plan ¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Mira eh Atención Atención ¡Ey! Vale, vale, vale Vale, vale Ya estamos Ya estamos eh Ya está Neo ahí Os digo Currazo de los dos De Neo y de CRO Porque los tatuajes Es una locura Locura Mentalmente Dices Bienvenidos a otro mundo A hacérselos ¿Vale? Vale, vale Ojo con Neo Piter Es el más esperado que yo tengo Ojo Vamos a ver si hace lo que yo creo que va a hacer Es que sus toques personales no se los va a quitar nadie nunca La de Karma ¿Vale? La canción de Karma Me parece brutal Pero Youtube me hizo con ella 5 veces que la subí 5 veces Retocarla Exportarla Y subirla Me hizo Youtube Y yo ¡Hasta luego amigos! Me encantan los toques de Karma Y estos no los va a perder nunca Los toques suyos Me encanta como ha cambiado el beat para él O sea Ha cambiado el beat totalmente para él Y oigo la canción muy poco No sé si es que estoy sordo actualmente O qué pasa ¿Vale? Vale, se lo está haciendo muy bien Está cambiando totalmente el estribillo de Lucho Esta cadena no me la compró mamá Y soy el único real dentro de la disco Me gusta tío El obelisco tío Eso es lo que me habéis comentado en el vídeo de Warty también Que estáis en medio de Argentina o algo así De Buenos Aires ¿Vale? Muy guapo Un día iré para allá A ver si me hago famoso algún día tú Y he destruido los típicos que van allí al festival Y sé que no sé cómo se llama Y literalmente le doy a fuego ¿No ves? Esto es lo que pedía de Neo Por favor, sí, dámelo Sube esto Sube esto Se me va la cabeza Se me va Ya está Ya está Me ha ganado Ya está Si esto es lo único que pido yo en una canción Que me hagan esa parte Que me hagan esa parte Me rompan El ordo me hagas y taca Y se me ha roto Ya está Se acabó Bienvenidos a otro mundo ¿Qué acabas de hacer? Tenéis el tema por aquí abajo Y a escucharla Segundo 534 Darle dos para atrás Escuchadla atento Y luego venís otra vez Neo Ha reventado la canción La canción estaba ya reventada de por sí De lo que es De tumbando el club 2 que es Para mí ahora mismo está Está un poquito por debajo Porque tumbando el club es muy buena Es muy buena Pero está un poquito por debajo Pero Es que esto la ha subido mal Joder Qué buena tío Qué buena Qué buena Qué buena Lo han hecho Qué bien lo han hecho Tío Qué bien lo han hecho Tío Qué bien lo han hecho Joder Joder tío Qué guay Muy bien todos El que más ha gustado Es la parte rápida Lo que más me ha gustado Vale Que lo voy a decir ya Yo creo que esto ya es beat Y se acabó Ok Vale Lo que más me ha gustado Es La parte final O sea El estribillo de Lucho Vale Y su parte Porque su parte La verdad me ha parecido Bastante buena La parte de Dani Del rapeo ese Vale Ya sabéis cuál digo Y Neo Neo la parte rápida Ha sido explosiva Vale Ni Tokini no lo conocía Y la verdad es que no No me ha molado del todo Y Cerro Ha sido una parte muy Tranquilita Y no No me ha llegado a A terminar de gustar Pero O sea Trabajazo por vuestra parte Tío Estoy súper Orgulloso De reaccionar a esto Porque esto es una maravilla Tío Esto es una maravilla Esto es un Tomando el club 2 ¿Vale? En vez de para brillar Remix Tomando el club 2 Buenísima gente Buenísima Y nada gente Espero que os haya encantado la reacción Ponedme en los comentarios Que os ha parecido Tanto la reacción Como la reacción Por aquí abajo Por comentario Y nada Yo ya sabéis el puntuaje Que le voy a dar A ver un puntuaje Teniendo en cuenta Que yo esto y tal Para mí tiene un 9 y medio Tiene un 9 y medio Porque no me falta Que algunos La peten más Con que uno Lo hubiese petado más Para mí ya tendría el 10 Porque siempre hay partes buenas Y partes malas En una canción La que sea perfecta Yo creo que no va a existir nunca ¿Vale? Así que nada gente Espero que os haya encantado Eso Suscripciones se agradecen a muerte Me voy a colocar un poco en el medio Que se me ve en Ucrania Nada Que suscripciones se agradecen a muerte gente Y nada Que Que sois increíbles Y que también me podéis seguir por aquí Por Instagram ¿Vale? Que es donde yo publico Cuando subo los vídeos ¿Vale? Para que os enteréis mejor Acordaros de Activar la campanita de Youtube ¿Vale? Para que tengáis los avisos Cuando subo estos videazos Porque es que esto Va a ser un auténtico videazo Y nada gente Que nos vemos en un próximo vídeo Con más y mejor Y que vaya pasada Chao